¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso gobeo! ¡La gente de suyo dice! ¿Por qué me reforza mi amor? ¿Qué ibas de tomando? Hace tiempo de lo metí Me he acostumbrado No lo vuelvo a cantar cayendo ¿Qué le están guardando? Con mi espalda y me encuentro Pero soy rameo Cuando nos conocimos Me dije que yo era un panrandero Y tú me juntas Con mi pota yo sí te quente Me gusta mucho que salgo fuerte Me gusta mi cabrera Salve para ver con mis amigos Me gusta morena en la bola Me gusta mucho que salgo fuerte Me gusta morena en la bola Salve para ver con mis amigos Me gusta morena en la bola ¡Eso! ¡Ey! El hombre Porque me deslocha mi amor, ella me tomando Se hace tiempo de revertir, de estar acostumbrado Ahora vuelvo a casa cayendo, que me está guardando Comida el cariño y el centro de los perrabiados Hoy no la conocimos, te dije que ella era un parrandero El hombre es verdad, el hombre es verdad, no es igual que yo Me gusta hacer que trago fuerte, me gusta la luna serena Me hace más rato, me gusta amigo, me gusta bailar una mola Me gusta hacer que trago fuerte, me gusta bailar una serena Me hace más rato, me gusta amigo, me gusta bailar una mola ¡Ritmo! ¡Vamos arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! Como lo baila en el piano Esa es el hombre Ringo Gracias amigo Cuando nos conocimos de Piqué Y de las patras de Piqué Un niño que te hace No importa, yo viste que Un amor es trago fuerte Cantar al barrio de acelerar Para hablar más conmigo Quiero conectar la mulato Un amor es trago fuerte Cantar al barrio de acelerar Un amor es trago fuerte Cantar al barrio de acelerar Señoras y señores, reminemos la cintura. 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 Señoras y señores, reminemos la cintura.